En esta oportunidad tenemos el gusto de que después de haber llevado un proyecto que en principio fue iniciado por el doctor Pablo Hueve y lo acompañamos nosotros con el Ateneo de Estudios Internacionales de poner el nombre de Combatientes de Malvinas a algún sector de la universidad. Bueno, en este caso el Consejo Superior aprobó el proyecto y se ha decidido que en el pabellón 4, el anfiteatro 1 va a ser nombrado como Combatientes de Malvinas. Allí el 3 de abril exactamente vamos a tener la actividad a las 9.30 de la mañana vamos a tener un desayuno con el rector, vicerector y autoridades en las cuales van a estar los integrantes de la agrupación de veteranos de guerra Operativo Virgen del Rosario de Río Cuarto que son los que han acompañado este proyecto. Posteriormente a las 10 de la mañana se va a descubrir la placa poniéndole el nombre al anfiteatro y también un mural conmemorativo de los 36 años de la guerra de Malvinas. Esas van a ser las actividades que tenemos planeadas y que el Ateneo de Estudios Internacionales los invita a toda la comunidad universitaria a participar el 3 de abril a las 10 de la mañana en el anfiteatro 1 del pabellón 4. La propuesta siempre estuvo con la participación de la agrupación de veteranos de guerra ellos acompañaron todo el proceso, la universidad por su parte también nos acompañó hoy y la verdad que una vez que fue aprobado el proyecto el Departamento de Arte fue convocado para la realización de este mural se hicieron distintos bosquejos, los que fueron presentados a la agrupación de combatientes y ellos mismos fueron los que eligieron el bosquejo que querían que terminara siendo el mural de mosaiquismo que allá presentaron. Bueno, el artista con mucho gusto, digamos, presentó estos bosquejos se eligió uno y el Departamento de Arte, específicamente los talleres de mosaiquismo con su profesor a cargo y los alumnos fueron los encargados de hacer este mural. En definitiva, la verdad que ha sido un proyecto muy lindo porque ha sido un proyecto compartido y en todo momento siempre estuvo la participación de la agrupación de veteranos digamos, en ese sentido está bueno que la universidad tenga esta extensión y se haga también o se abra a la participación de distintas entidades y en este caso una tan importante y tan cara a nuestros sentimientos como es la agrupación de veteranos de guerra.